¡Vamos allá con la bonita! ¡Aquí en Brita, a cremar el terror de la India! ¡Vamos con la bonita! ¡Hola! Quiero decirte esa noche sin vacilación que no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón y me gusta tanto que enloqueces y no lo puedo ir a ocultar y en todos lados te apareces como ilusión en tu mirar su secreto él no sólo quiero compartir con esos ojos él ha dado luz a mi vivir y en esta noche no hay más luna de como tú me alumbre más entiendo que haces la fortuna por tanta dicha que me das te quiero, te quiero sé hoy en mi pecho y sé el grande amor que me has hecho la vida ha nacido pensando conmigo yo quiero ser más que tu amigo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aquí en el calor que duela de el perro de la India! cantando un día como hoy ¿Hace un mes? ¡No! ¡Hace un año! ¡Presente el disco en favor a la historia de la Salud en favor también! Así que hoy es que es el donado también el primer año que el disco está ya en marcha en Spotify y en Amazon ¡Vamos! ¡Subiendo para arriba! después de la historia de cantar en un crucero que hemos hecho rosa bonita ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Es un secreto él no solo quiero compartir pero esos son dos él ya todo luka vivir y en esta noche no hay más lugar que tu oportunidad alumbre más el que logró tener una fortuna o tu ilusión en tu vida Te entiendo, te entiendo Se joye en mi pecho Y se envía de amor en mi ascenso Latido a latido Te siento conmigo Quiero ser más que tu amigo Cunha bonita Vamos allá aquí a Bonito Desde Colombia Aquí en Ruinas La cunha bonita Más que tu amigo Así se va en la cunha Así se canta El Ruinas La pepa El peor Cari Piena Gracias